en todas nuestras plataformas Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en nuestra página web. Conéctate con nosotros de 7 a 9 de la mañana. UCI, un canal inteligente. Desde Salgalú Televisión y sus aliados queremos proponerle, nos acompaña en una nueva propuesta. Se trata de poder mirar juntos cuáles son los alcances, las necesidades. ¿Cómo podemos estar en el mundo de la infancia en el marco de esta emergencia sanitaria? Infancia y niñez. Respuesta en emergencia. Bonito, ¿no? Pero mi nieto se quejaba. Abuela, cámbia ese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te va a ser rica. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. La televisión digital ya está activa. Con alta definición, mejor sonido, más canales y gratis. TDT, tu televisor de siempre mejor que nunca. ¿Quieres saber todo lo que pasa en el mundo de entretenimiento? Entrevistas, notas, cine, música, videojuegos. Todo esto y mucho más por UCI Entretenimiento. De lunes a viernes a las 8 y 50 de la mañana y en la noche. Acompáñame a las 7 por UCI, un canal inteligente. Inteligente. ¡Saben qué es lo que pasa en el mundo de la noche! ¡Saben qué es lo que pasa en el mundo de la noche! ¡Saben qué es lo que pasa en el mundo de la noche! ¡Saben qué es lo que pasa en el mundo de la noche! ¡Saben qué es lo que pasa en el mundo de la noche! ¡Saben qué es lo que pasa en el mundo de la noche! ¡Saben qué es lo que pasa en el mundo de la noche! ¡Saben qué es lo que pasa en el mundo de la noche! ¡Saben qué es lo que pasa en el mundo de la noche! Inteligente. Muebles Maldonado. Creaciones originales. Pequeños detalles que dan personalidad y ambientan tu hogar. Ubícanos en nuestro único local de exhibición y venta. Calle Solidaridad, Manzana H, Lote 1B, Parque Industrial de Villa El Salvador. Gracias, Muebles Maldonado. ¿Tienes una denuncia o emergencia? Queremos escucharte. Comunícate a nuestro WhatsApp y cuéntanos tu caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. Un nuevo programa. Grandes invitados y muchos sueños cumplidos. Estamos preparando algo espectacular para toda la familia. Soy Jan Paul y nos vemos muy pronto por UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. Muy buenas noches, muchas gracias nuevamente por seguirnos aquí en Diálogo y Soluciones, por UCI Televisión, gracias a los que nos apoyan, a Vez Cable que transmite nuestro programa y llega a amplios sectores populares de todo el país. Esta noche tenemos una conversación, nada menos sobre el tema de estos días, la posibilidad de la vacancia presidencial. Bueno, me parece que el Congreso ha hecho bien en admitir la moción. Si la habían admitido en la anterior por el tema de Richard Swin, que junto a lo que ahora hay es un juego de niños, con mayor razón tenían que admitirla en esta oportunidad. En consecuencia, ¿por qué tenían que admitirla o cuál era la necesidad? Porque da lugar a que el presidente mismo, como he dicho la vez pasada, o su abogado o ambos, vayan y den una explicación al país. No puede haber una imputación al presidente en ejercicio tan grave de haber recibido X millones, etc., por hechos de gestión pública y no aclararse, solamente invitarse a decirle mentira y de falso. No, yo creo que han hecho bien en el Congreso en admitir la moción. Ahora, viene el siguiente paso, que es la discusión de la moción en sí misma, la defensa y una decisión política que tiene que tomar el Congreso de la República. Entre admitir la moción y aprobar la moción de vacancia allá, hay un abismo. Puede no aprobarse la vacancia en sí. Y es que eso es lo que justamente discutiremos, qué posibilidades hay, cómo la ven, con tres distinguidos políticos, gente informada. Empecemos por Víctor Andrés García Belaúnde, él ha sido parlamentario varias veces, con destacada actuación, es una de las figuras más importantes del Partido Acción Popular. El ingeniero Juan Cheput, igualmente, él ha sido ministro de Estado parlamentario, pertenece al Partido Contigo, y está permanentemente atento a estos temas. Y en tercer lugar, nos acompaña el doctor Carlos Mesías Ramírez. Él es actualmente congresista de Fuerza Popular, ha sido miembro del Tribunal Constitucional, inclusive llegó a presidirlo. Así que creo que son tres voces autorizadas, dos de fuera del Congreso, uno del Congreso. Pero hay una cosa interesante. La política no solamente se desarrolla dentro del Congreso, y creo que ahora tanto Víctor Andrés como Juan Cheput lo van a demostrar que estando fuera del Congreso se puede hacer tanto más actividad política de muchos de los que están adentro del Congreso. En todo caso, la participación y preocupación política va más allá de los puestos públicos, los cargos, sin ninguna duda, para los que tenemos ocasión de hacer política permanentemente. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a empezar a analizar este primer paso de la admisión, hasta donde tengo entendido esta admisión de la moción. No estaba garantizada un día antes de votarse en el Congreso, parece que después ha habido alguna reflexión, y han votado algunos grupos cerradamente, otros parcialmente, y otros sorpresivamente se han abstenido, han votado en contra, y otros han tenido votos insólitos. Pero en fin, eso lo veremos en el transcurso de nuestra conversación. Bueno, empezamos con Víctor Andrés García Belaunde. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor Andrés. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y adelante, vamos comentando con agilidad entre los tres y conmigo conduciendo el programa, esta problemática para que la gente comprenda cuál es el alcance y el derecho que pueda tener el Congreso para hacer, y si esto significa o no una inestabilidad política insalvable o algo por el estilo, ¿no? Adelante, Víctor Andrés. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge, y buenas noches a Juan y a Carlos. A ver, a mí no me gusta la vacancia de por sí. Yo creo que la vacancia es una manera de cambiar las cosas y, evidentemente, crea inestabilidad. Hoy día la ministra de Economía dijo que, la ministra Alba dijo que la vacancia va a ahuyentar las inversiones o a los inversionistas, los va a preocupar. Pero el problema es, ¿qué cosa más debe preocupar un inversionista? La corrupción, un presidente coimero o la probable inestabilidad que pueda crearse al cambiar de presidente. Y entonces yo creo que aquí estamos jugando una cosa muy importante que es la dignidad del pueblo y la moral pública. Una cosa es el delito que será juzgado después del 28 de julio del presidente de la República y durante muchos años son los procesos tan largos en el Perú que a veces prescriben en el camino. Es un largo proceso que, al final, la justicia condenará o no al presidente de la República, pero, sabe Dios, si dentro de uno o dos o tres gobiernos más adelante. Pero otra cosa es que la ciudadanía hoy día está siendo gobernada, se siente gobernada por un presidente coimero, acusado de haber coimeado y con pruebas abundantes, con cinco o seis colaboradores eficaces que no se van a atrever a mentirle a un juez o a un fiscal para involucrar al presidente de la República de manera irresponsable y mentirosa, en absoluto. Si hay personas que acusan al presidente de la República de haber recibido coima, es porque es verdad y porque les consta y porque lo están haciendo obligados un poco por las circunstancias para poder ellos librarse de responsabilidades personales y penales. Entonces, ante todo esto, no se puede de ninguna manera permitir que un alcalde, un regidor, un gobernador, un policía, cualquier autoridad política o pública se le encuentre actos de corrupción previos a su gestión y que se les permita que se queden hasta que acabe su gestión. Porque si es así, vamos a tener dos mil autoridades o tres mil, de las tres mil, diez, veinte, treinta por ciento que puedan pasar exactamente por lo mismo y le aceptamos que sigan porque tienen que acabar con su función, con su pedido. Es casi, casi lo que se ha hecho con Odebrecht. No importa que robe, pero no hay que romper la cadena de pagos y que sigan trabajando para que puedan pagar lo que han robado. Bueno, eso es inaceptable a mi modo de ver. Los que hemos luchado contra la corrupción desde antes y que nos han acusado de todo por haber luchado contra la corrupción de Vizcarra, de PPK y de los gobiernos anteriores, nos han acusado inclusive hasta de fujimoristas porque hemos denunciado hace cuatro años, lo denuncié yo el primerito, las irregularidades del hospital de Moquegua, que hasta ahora no funciona bien y que se ha demostrado hoy día de que es parte de las coimas que ha recibido el presidente de la República. Entonces, ante todo eso, evidentemente el Perú no puede aceptar que el presidente de la República siga gobernando y que baje las gradas del poder y aquí no pasó absolutamente nada y que todo empiece después cuando él deja el gobierno. Por dos motivos. En primer lugar, porque sería indigno y sería atentar contra la moral pública y atentar contra la confianza del ciudadano hacia sus autoridades. Y en segundo lugar, porque permitir eso significa permitir, conociendo a la Huizcarra como ya lo conocemos, que el señor presidente utilice la presidencia de la República, todo el poder inmenso que él tiene para obstruir la justicia, para borrar pruebas, para presionar a colaboradores eficaces como el propio fiscal Juárez Atocha se ha quejado de que hay un seguimiento y reglaje a colaboradores eficaces. O sea, vamos a permitir no solamente lo que hemos dicho en el tema de moral pública y de dignidad y de ejercicio de un cargo de una manera de una persona que tiene una inconducta tan grave como esta, sino que además el hecho que se quede en el gobierno significa que va a tener todas las posibilidades y todos los instrumentos a su alcance para borrar, presionar, cambiar todas las pruebas que pueden incriminarlo y eso tampoco se puede aceptar. Bueno, muy bien. Recordamos que para la admisión Acción Popular votó 15 a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Como dije hace un momento, las bancadas votaron a veces fraccionado. Ahora vamos a... Creo que fueron 18 votos, 18, hay un error. Ah, ya, yo tengo aquí un cuadro 15, 4 y 2, puede ser. Sí, fueron 18 a favor, 2 en contra y creo que 4 excepciones, así fue. Ya, ok. Aceptamos la ratificación. Muy bien. Juan Seput... Pero para terminar, para terminar, a mí me llama la atención cómo hay gente que dice que lucha contra la corrupción que dice y que persigue a los corruptos y sin embargo acepta la corrupción del señor Vizcarra con la excusa de que hay inestabilidad si se te va. Claro. Eso es una doble moral que es inaceptable. Si tú luchas contra la corrupción, luchas toda la corrupción, luchas contra la corrupción, venga de donde venga y quién y cualquiera que la haya podido ejercer, pero decir que el presidente es coimero pero que se quede allí donde está porque tiene que acabar su periodo y porque su partida cree inestabilidad, eso es cinismo. O sea, todos los que votan o creen haber perseguido a los corruptos, hoy día están cambiando de parecer porque se trata de Vizcarra. Si se trata de Juan Pérez que se vaya. Si se trata de Vizcarra que se quede. Eso me parece una doble moral. Ese doble estándar es realmente inaceptable. Vamos con Juan Ceput. Juan, a ver, coméntanos tu punto de vista. Muy interesante así es lo que ha dicho Víctor Andrés. A ver, adelante Juan. Muchas gracias Jorge. Un abrazo fraterno para todos ustedes, Víctor Andrés, Carlos. Mira, yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de señalar Víctor Andrés en relación al doble estándar existente de parte de muchos políticos. Aún más, una de las personas más oficialistas en estos momentos es el señor Aliaga de Somos Perú. Pero no olvidemos que el señor Guillermo Aliaga es una persona que ha sido cuestionada por su cercanía con los cuellos blancos. Y sin embargo, nadie recuerda ese aspecto. ¿Por qué? Porque simplemente hoy es oficialista. Hubiera sido de otro partido, de Fuerza Popular o cualquier otro, estarían diciendo que ese señor no tiene autoridad para cuestionar absolutamente nada ni para favorecer porque tiene un lío en ese tema de los cuellos blancos. Ahora, en relación a lo que va a pasar el lunes, está clarísimo que el gobierno tiene una estrategia. Una estrategia que pasa por echarle la culpa al Parlamento de lo que significa la condición del señor Vizcarra que es un acusado de corrupción. no olvidemos que el señor Vizcarra fue presidente del gobierno regional de Moquegua durante la edad de oro de la corrupción regional entre el año 2010 y 2014, donde más casos de corrupción en diversos gobiernos regionales, como el señor Martín Belagún de Lozio de Intermediario, se suscitaron. Entonces, se demuestra que el señor Vizcarra no ha sido la excepción. Ahora, lo tremendo acá es que aquellas personas que lo defienden, incluyendo organismos de la sociedad civil, lo cual demuestra que nuestra sociedad está descompuesta, como transparencia, por ejemplo, olvidan por completo que el señor Vizcarra ha sido hace poco tiempo acusado también de tratar de manipular pruebas. Él quiso llevar el asunto a una relación personal con Richard Swing, pero no el delito estaba en que él se junta con su entorno más íntimo e intenta borrar pruebas e intenta engañar al Congreso y a la Fiscalía. Eso lo llevó a él a enfrentar una primera vacancia que fue airosa para él. Pero, con ese antecedente, yo no tengo la menor duda que el presidente Vizcarra lo que va a intentar es hacer exactamente lo mismo para tratar de borrar algún tipo de prueba en su contra, ejerciendo presión porque él tiene tres ministerios con gente de su entorno. Que tampoco se dan cuenta las unidades de investigación de los medios de comunicación. El señor Montenegro en agricultura, el señor Lozada en vivienda y el señor Extremadura en transportes. Tres personas que dichos seis pasos son sumamente cuestionadas y que son amigos de Vizcarra y que están en los lugares en donde ellos podrían desaparecer o contribuir con Vizcarra en generar algún tipo de mensaje que confunda a los investigadores, pero sin embargo permanecen allí. Entonces, yo creo que ha hecho muy bien el Parlamento en llamarlo al presidente y que vaya el día lunes, que no le cambien la fecha. ¿Por qué? Porque de esa manera él va a tener que decir de manera oficial que quede en el registro histórico del Parlamento qué argumentos va a dar él en su defensa, él o su abogado. Y yo creo, ya para finalizar, que la actitud de Fuerza Popular de que en el último momento otorgó sus votos para esta moción de admisión de la moción de vacancia fue inesperada para Vizcarra y creo de que cambió el escenario, pues en estos momentos estamos teniendo a un presidente que tiene que enfrentar al Parlamento este día lunes. Desde el mismo día yo felicité a Fuerza Popular porque considero que esta es una actitud digna y en ese sentido coincido plenamente con Víctor Andrés. Esta es una cuestión de dignidad, no puede ser que a pocos años del bicentenario tengamos un presidente acusado de corrupción. Eso es verdaderamente inaceptable que el Parlamento permanezca indiferente ante él. Sí, en efecto, Fuerza Popular tuvo 13 votos a favor, 2 en contra. Otros partidos, por ejemplo, Alianza por el Progreso tuvo 18 abstenciones y el FEPAP 13 abstenciones. Podemos votó 9 a favor, 1 en contra, 1 abstención. el Partido Morado votó todo en contra. Perdón, Alianza por el Progreso fue 18 en contra, todo en contra. Bueno, hasta el Frente Amplio votó dividido, 5 a favor, 2 en contra. y tenemos a un protagonista de estos hechos, el doctor Carlos Mesía. Adelante, Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntanos, a ver un poco los últimos movimientos, qué pasó, qué significa este intento. Por supuesto, uno pasa de una pequeña bravata, adelante, doy la cara, no me corro, adelante, el jueves. A mí me da la impresión como si tuviera miedo de los programas del domingo, no quiere ir el lunes. Pero bueno, a ver, ¿cuáles son los elementos que han considerado ustedes? Adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a Juan y a Víctor Andrés García por la, por, a través de este medio. En verdad, si bien es cierto que la admisibilidad ya ha pasado, no lo ha hecho con los números que se hubiera requerido, ¿no? Son 60 votos los que han permitido de 50 que el presidente de la república pueda ir el día lunes y esta vez esperamos que no lo haga como la vez pasada sorprendiendo a la mesa directiva que se paró en el podio y dio un discurso como si estuviésemos en 28 de julio. Pensamos que él debe sentarse abajo junto con su abogado en un lugar no tan preeminente como es el sitio de la mesa directiva como sucedió la vez pasada. Y claro, existe pues, creo que esta situación extrema permite saber digamos quién efectivamente puede estar dispuesto a poner en tela en tela en tela de edificio la moral del presidente de la república divide incluso los partidos políticos, ¿no? Y esto la ciudadanía lo tiene que tener muy en cuenta porque vemos como fuerza popular acción popular casi todos los partidos se parten en dos en tres y en algunos casos como el partido morado que ha demostrado a lo largo de toda su actuación en este congreso pequeño que es prácticamente un partido oficialista, ¿no? Pero y coincido totalmente con lo que ha dicho Juan y doctor Andrés en el sentido de que nos encontramos ante un presidente absolutamente cuestionado como no lo ha sido antes ninguno creo. Si bien es verdad que otras veces han habido cuestionamientos políticos e incluso casos de corrupción con otros presidentes pero no con las evidencias como lo que sucede en este caso donde hay cinco colaboradores eficaces y donde hay un sinnúmero de denuncias donde prácticamente ya hay bastantes casos comprobados como el caso de las lomas de hilo el caso de Richard Swing las pruebas rápidas la persecución a los colaboradores eficaces y bueno el hospital de Moquegua que no funciona todo esto nos hace ver como lo ha dicho Víctor Andrés que nos encontramos con un problema de moral pública donde la ciudadanía o sea los que votan a favor del presidente Vizcarra utilizan creo yo en este momento la idea bueno no importa ya que esto se vea después es digamos algo análogo a aquello que no importa que robe mientras haga obra mientras tanto tenemos un problema de digamos el jefe de estado que personifica la nación se encuentra absolutamente cuestionado casi creo que ha perdido mucho poder casi ya nadie le hace caso no le cree y por otro lado tenemos el problema que aún cuando ha perdido poder sigue manejando los hilos de las fuerzas armadas del ministerio público de la policía y eso puede traer también como resultado que obstruya las pruebas por ejemplo no ha querido ir a la fiscalía ha querido imponerle al parlamento una fecha para ir a hablar miente y todo eso entre los cuales además está que se echa la culpa al parlamento de esta crisis en estabilidad política que solo ha sido producido por las denuncias de colaboradores eficaces que como ha dicho el doctor Andrés parten de la base un colaborador eficaz es un hombre que ha cometido un delito pero que para salvarse no es cierto delata a quien puede ser el cabecilla de la organización entonces esto apunta directamente al presidente de la república no en uno sino en casi siete u ocho casos entonces esto implica en alguna medida que implica en alguna medida que el presidente de la república así como ha tenido la cortesía de ir a algunos canales de televisión donde ha tenido entrevistas amables y se rehúsa o ha dicho además que no tiene ningún problema en ir al ministerio público a responder tendría que hacerlo también porque no ante la representación nacional que es el órgano político por excelencia donde él tiene que rendir cuentas y como lo ha dicho Juan Chibut que quede en el registro lo que él diga que también más adelante puede servir como una prueba o un descargo en los procesos que estamos seguros que se van a iniciar una vez que él termine su mandato efectivamente mira y has hecho notar una cosa que es de forma pero que es importantísimo no le corresponde al presidente hablar desde el podio de la mesa porque en este caso no está defendiendo necesariamente la institución presidencial se está defendiendo él Martín Vizcarra Cornejo por hechos anteriores al ser presidente si es que hay una mezcla de está mezclando las cosas confunde y como tú dices sorprendió a la mesa directiva llegó y se subió al frente cuando realmente lo que corresponde es ubicarse al frente en un lugar diferente sin duda normalmente es al medio entre las bancadas y se ubica hay una mesa con sus abogados y se puede defender y espero que así sea y así lo esperen en esta oportunidad claro eso es justamente lo que digamos se tiene que exigir la mesa directiva tiene que exigir para que el presidente de la república respete las formas y respete la solemnidad y la magnificencia del parlamento y no tengamos que tenerlo a él digamos hablando dos minutos después yéndose del hemiciclo y dejando a su abogado ¿no? si él va a ir tiene que sentarse y esperar que termine la sesión y esperar que termine su abogado y si no si lo cree conveniente bueno pues no va solo vaya su abogado pero lo importante sí es que lo que se tenga que decir tiene que decirlo ante la representación nacional ¿no es cierto? y eso creo que va a ser muy importante para la ciudadanía porque los medios de comunicación como ya lo sabemos en algunos casos arreglan las entrevistas o son muy cómodas muy complacientes y en el congreso de la república no necesariamente tiene que ser así después del debate en lo cual los parlamentarios tendrán que emitir su punto de vista y eso tiene que ser conocido por la ciudadanía y pensamos que eso es lo más importante recordemos que cuando Pedro Pablo Kuczynski tuvo que ir a defenderse se puso en el lugar donde ahora debiera estar Martín Vizcarro sea al frente y no subiéndose al escenario vamos a hacer un pequeño informe hoy un minuto y de ahí seguimos conversando adelante de control por favor aseguró que el congreso ha generado una crisis injustificada el presidente del consejo de ministros Walter Martos declaró tras la aprobación de la admisión de una segunda moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra Martos alertó que sería un grave precedente para el país que este pedido prospere debido a que según dijo en el futuro cualquier presidente podría ser vacado por cada denuncia preliminar y sin corroborar algunos congresistas han perdido una oportunidad de demostrar su madurez política y también su amor por la población ya que están creando una crisis totalmente innecesaria en medio de la crisis que ya tenemos una tremenda crisis sanitaria una crisis económica y esto indudablemente afecta a todo lo que es la reactivación económica asimismo señaló que intentará reunirse con algunas bancadas antes del 9 de noviembre fecha prevista para que el presidente Vizcarra acuda al parlamento a dar sus descargos esto a fin de expresarle la preocupación del gobierno sobre el daño que hace al país un nuevo pedido de vacancia la señal que estamos enviando a nivel internacional es que tenemos un congreso que ha tomado como deporte la vacancia presidencial y que cada mes está presentando una vacancia presidencial interpretando interpretando en forma arbitraria el causal de la permanente incapacidad inmoral basado en supuestos basado en hechos no corroborados Marto recordó que hay una demanda competencial desde septiembre en el TC y señaló que si bien respetan la autonomía de los magistrados hubiera sido preferible que haya un fallo sobre la causal de la incapacidad moral permanente por otro lado el jefe del gabinete dijo que el oficio enviado por Martín Vizcarra a la fiscal de la nación busca que se respete el debido proceso al cual tienen derecho todos los ciudadanos bueno el señor general Martos realmente creo que le faltan dedos de organista para la política eh bueno ha llamado un maduro a los parlamentarios eso es lo que ha hecho o sea son maduros los que no dieron pase a esto lo demás qué cosas son entonces inmaduros evidentemente eh pretende caricaturizar las cosas cada mes una vacancia no es así señor este es un nuevo elemento de juicio la anterior fue por un tema que tiene que ver mucho con elementos de falsedad genérica presunta del presidente esto es otro hecho que no se sabía la vez pasada que es el pago de coimas muy importantes si el siguiente mes aparece una barbaridad más grande aparece otro colaborador eficaz posiblemente presente una tercera así que esta no prospere pero es que así tiene que ser así es la democracia esto se tiene que respetar como está retomamos con Víctor Andrés ¿qué te parece esta participación del primer ministro las maniobras que él quiso hacer con las fuerzas armadas que evidentemente fueron utilizadas y que acaban de tener nuevos comates generales conecta el micro Víctor Andrés y adelante 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 Víctor la pregunta era ¿qué te parecía el rol del señor Martos el primer ministro y las presiones que evidentemente se han hecho desde la fuerza armada ¿no? diciendo que no son deliberantes pero no van a tolerar una vacancia esa es una amenaza que hay que comentarla vale la pena decir algo bueno yo creo que es inaceptable yo creo que claro esto de la vacancia ha preocupado tanto a los congresistas que no se han dado cuenta que lo que dice Martos es una es una amenaza ¿verdad? el chantaje yo les recuerdo lo siguiente en diciembre del año 91 sumió a asumió el cargo de comandante general del ejército el general Hermosa Hermosa Ríos ¿no? el general victorioso ¿no? y entonces hizo unas declaraciones criticando al congreso que gracias al congreso o por culpa del congreso el el gobierno de Fujimori no podía avanzar en la lucha contra la corrupción en febrero cuando se reunió la comisión permanente que yo era miembro estaba Luis Alberto Sánchez por el APRA recuerdo Fernando Oliveira Andrés Flores Sagrados etcétera yo planteé que se invite al ministro Malca Villanueva ministro de defensa para que pueda explicar el desabrupto del señor Hermosa al general Hermosa cuando había asumido el cargo del comandante general del ejército y presidente del comandante conjunto lo invitamos finalmente en marzo a general Víctor Malca Villanueva que se presentó a la comisión permanente yo lo interrogué duramente y lejos de disculparse como le correspondía en nombre de la fuerza armada él era ministro tenía responsabilidad política no podíamos llevar al comandante general del ejército a la comisión permanente para que pueda dar explicaciones pero estaba el ministro del sector que es el que le correspondía a esto lejos de de rectificar a Hermosa Ríos lo ratificó lo ratificó entonces ahí dijimos bueno hay que censurarlo a este hombre pero claro no contamos yo no conté en ese momento con la votación de todos los que estaban presentes mi amigo no me acompañó en ese momento Luzardo Sáñez tampoco pero no pudimos censurarlo claro la comisión permanente también era complicado había que pasarlo al pleno pero no pudimos censurar a a Marca Villanueva esto fue en marzo el 5 de abril Fujimori dio un golpe de estado y yo lo dije en mi intervención si no lo censuramos a Marca Villanueva acá se viene un golpe de estado me hizo recorrer mucho a la actitud del parlamento como Odría el año 48 que tampoco se le quiso censurar y pocos días después o semanas después Odría dio un golpe de estado y se quedó 8 años en el poder entonces era ministro de Odría del interior de Bustamante Rivero entonces este tipo de cosas son fatales si no se le censura al señor Martos este señor Martos está programando su estrategia para cerrar el congreso y para quedarse en el poder si es necesario porque en juego está la vida y la libertad nada menos que de ellos y sobre todo de Vizcarra la libertad la libertad de Vizcarra que bien vale un golpe de estado para que todos se olviden de lo que ha pasado y seguir adelante Juan ¿y qué crees que debería hacer el congreso? está sugiriendo Vitocho una una censura a Martos ¿qué te parece? bueno yo inclusive lo he puesto por escrito yo creo que es inaceptable la actitud del señor Martos desde un primer instante lo señalé porque es una actitud reiterativa contra el parlamento él no solamente durante la pandemia se presentó de manera prepotente con los altos mandos militares disfrazados o con uniforme de comando detrás de él tratando de lanzar un gesto de prepotencia en relación al congreso de la república eso fue durante la primera vacancia la primera moción de vacancia sino que ahora ya lanza amenazas de dadas que luego intenta traducir el ministro de defensa el general Chávez entonces yo no tengo ninguna duda que estas personas tienen un propósito de generar un conflicto con el parlamento para de esa manera buscar las condiciones que justifiquen un acto prepotente que puede significar un golpe de estado y hay que decirlo con todas sus palabras aún más yo considero que parte de esa estrategia tiene que ver con la extensión permanente de los estados de emergencia que les permiten a ellos intervenir cualquier cosa evitar con el pretexto de evitar aglomeraciones las reuniones políticas hacer seguimientos y todo ese tipo de cosas entonces acá lo que estamos viendo es que existe por un lado un congreso dentro del cual hay un grupo de demócratas es necesario decirlo de gente que tiene claro cuál es su propósito y otro grupo de políticos que desde fuera del parlamento se han convertido en una especie de conciencia crítica de la nación porque la sociedad civil las ONGs que se autodenominan de la sociedad civil como transparencia proética no cuestionan al presidente entonces algo malo está pasando en el país muy malo para que los organismos de la sociedad civil no le exijan ni transparencia ni objetividad ni honestidad al presidente de la república y más bien la emprendan contra el parlamento ahora los golpes de estado se consolidan cuando existe de parte de todos los actores involucrados una especie de silencio cómplice por eso yo creo que es necesario señalar que esas actitudes son golpistas y que una vez que pase el proceso de vacancia pues se tiene que convocar al premier al parlamento para que explique allí la razón de sus declaraciones y en función de eso evaluar si se le censura o no yo considero por otro lado que se le censure o no tiene que haber un cambio de gabinete de todas maneras un acto tan grave como la vacancia así salga el presidente de la república en cierta medida la supere porque no hay los votos necesarios tiene un costo político y ese costo político desde mi punto de vista tiene que ser el cambio de gabinete sin ninguna duda esa tesis que tú pones el cambio de gabinete me parece muy importante y yo sé que tú lo has puesto públicamente yo coincido con eso ¿por qué? porque lo señaló ya Víctor Andrés hace un momento obstrucción de pruebas presión sobre los testigos seguimiento policial algún colaborador eficaz la posibilidad de obstruir la justicia además no es novedad ya lo había hecho está aprobado con sus propias palabras entonces la presencia de un gabinete obviamente con respaldo del congreso no necesariamente con personas del congreso pero sí con respaldo del congreso integrado por ciudadanos de alto prestigio cívico democrático pues servirían de un contrapeso para garantizar las elecciones ese es el punto que no haya una orientación de recursos públicos a favor de un candidato o a favor de determinados medios de comunicación porque evidentemente lo que es la vigilancia ciudadana que mucha gente confiaba que podía estar en manos de transparencia y proética ahora están silencio en el foro la única vez que ha hablado transparencia ha sido para apoyar a Vizcarra no para pedirle cuentas de nada es al revés es increíble a ver que me comentas a ver los dos los tres los dos últimos cierres del congreso habían venido digamos precedidos de críticas muy fuertes al congreso por ejemplo el cierre que Fujimori hizo el 5 de abril de 1992 antes de dar el golpe de estado fue el congreso fue abatido en una campaña feroz tanto en los medios de comunicación como por el propio presidente Fujimori quien se dirigía a la nación todos los días combatiendo y atacando al congreso y lo mismo sucedió el antes del 30 de septiembre y ya hemos visto además que el antes del 30 de septiembre parece ser que los hechos que se han conocido después dan cuenta harían probar harían de hacernos ver de que el congreso se habría cerrado justamente porque habían investigaciones en el congreso anterior al 30 de septiembre que iban hacia el destape de estos casos que hoy en día se han conocido a través del ministerio público y de los programas dominicales lo que quiere decir entonces lo que tenemos ahora con ataques al congreso echándose la culpa de que la inestabilidad política son los elementos objetivos que nos ponen en la suspicacia de creer de que efectivamente siempre hay un riesgo de que el presidente Vizcarra pueda cerrar el congreso amparándose en cualquier cosa o impedir las elecciones diciendo de que no hay condiciones por la pandemia y esto es lo que hay que estar alertas porque efectivamente creo que hay elementos objetivos que además se han corroborado en la historia de que al congreso antes de cerrarlo se le ataca y en este último caso el del 30 de septiembre se le atacó justamente para impedir no es cierto que hubieran destapes y porque había una pugna artificial desde mi punto de vista que después fue legitimado por un tribunal constitucional que creo que también tiene que ser cambiado entonces acá tenemos el problema de que si yo creo que hay que censurar al ministro Martos debería correrse una moción de censura lo que pasa es que las declaraciones de Martos la prensa lo hizo retroceder un poco pero mientras ya estaban corriendo las firmas para poder interpelarlo aparecieron estos destapes que pusieron en primera en la agenda primera la vacancia pero creo que si es que la vacancia no tiene éxito el parlamento debería ir a la interpelación y a la posterior censura de Martos porque sus declaraciones han significado obviamente que él quiere hacer uso de las fuerzas armadas para digamos interferir en un en un juego político o en un funcionamiento político en el que tienen solo injerencia las relaciones entre el poder ejecutivo y el parlamento pero que están directamente relacionadas por la constitución direccionadas por la constitución y donde el primer ministro es un portavoz del gobierno es un hombre que digamos coordina la agenda de los ministerios pero no puede salir a ser un defensor del presidente de la república ni menos a ser de su abogado y al mismo tiempo digamos dar amenazas dando a entender de que si el parlamento digamos vaca al presidente o se atreve a algo que no le gusta al poder ejecutivo entonces debe hacer uso de las fuerzas armadas creo que ahí estamos mal con la conexión claro claro que si gracias carlos si me permites el ministro martos anteayer ha llamado a los congresistas inmaduros por aprobar la vacancia el sigue el sigue con un ánimo provocador y mira felipe o sterling en su libro páginas del viejo armario en sus memorias él señala que tenía un ánimo colaborativo con fujimori pero fujimori ni le hacía caso ¿no? ¿por qué? porque ya tenía planeado el golpe y más bien atacaba y atacaba al congreso nosotros tú víctor andrés el que habla hemos tenido una actitud de tender puentes a vizcarra y él permanentemente saboteaba los esfuerzos de integración ¿por qué? porque tenía en mente disolver el anterior congreso y ahora yo creo que está pasando algo similar pues el premier permanentemente ataca al parlamento y eso verdaderamente es inaceptable así es señor Luis Carras no tiene la educación entre sus buenos vogales por ejemplo este programa lo hemos invitado un par de veces ni respuesta ni respuesta claro tiene derecho a no venir pero podría decir no puedo yo no me corro dice pero si se corre le gusta ir va corriendo a los programas afines eso sí no falta hasta que le pusieron el pare Augusto Sonday le hizo una buena entrevista y de ahí ya se acabó Víctor Andrés vamos a ponernos en la hipótesis de que prosperara la vacancia y hay mucha gente que le tiene temor a esto porque creen que Manuel Berino pues es una persona que no califica que esto es lo otro pero hasta donde yo lo conozco porque hemos tenido alguna oportunidad de compartir congresos hace años Merino es un demócrata es un hombre correcto tú que lo conoces y que eres del mismo partido ¿qué le podrías decir a la gente respecto al presidente del congreso Manuel Merino? bueno yo creo que efectivamente lo conozco mucho es de familia de acción populista es un hombre trabajador de gran sentido común un demócrata formado siempre en acción popular no 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 ha estado en otras fuerzas políticas tiene conoció mucho a Belaunde lo frecuentó no es pues una no es un político improvisado es un político provinciano es un político que es de tumbes está muy pegado a la frontera está muy pegado por lo tanto una persona fronteriza está muy pegado a a las fuerzas armadas hay mucha presencia de fuerzas armadas siempre en las fronteras y y él es uno de ellos está vinculado a ellos quizás por eso es que tuvo una relación con el ministro con el cual de la marina que ahora ya ha sido defenestrado antes de tiempo y quizás por eso es que lo llamó pero se trató de hacer de esa llamada casi un complot una sedición lo que me parece es absurdo ahora ¿qué va a pasar? pues bueno yo siempre dije se lo dije personalmente inclusive a Mecharaos que no renuncie a la vicepresidencia que retire su carta de renuncia y dije algunos colegas ex colegas o colegios le dije que no votasen a favor de aceptarle la renuncia a Mecharaos porque no puede haber un país sin vicepresidentes y cuando el Perú ha tenido escasez o ausencia de vicepresidentes ha habido problemas por ejemplo el año mil ochocientos mil novecientos treinta y tres cuando muere Sánchez Cerro matan a Sánchez Cerro el Perú no tenía vicepresidentes y el general de la plaza de Lima general Oscar R. Benavides se fue a Palacio se sentó y esperó el Congreso tuvo que reunirse y ¿qué cosa hizo el Congreso? lo eligió presidente provisorio ¿qué cosa iba a hacer si estaba sentado en Palacio con una metralleta sobre sobre su carpeta? bueno lo eligió presidente y se quedó seis años Benavides se quedó seis años gobernando entonces eso es lo que puede pasar en el Perú cuando no hay vicepresidentes Mecharaos no se dio cuenta de que renunciando estaba creando una incertidumbre y el Congreso bueno por querer desvincularse o marcar distancias con el Congreso y suelto también marcó distancias y aceptó la renuncia de Mecharaos sin darse cuenta la torpeza que significa estar sin vicepresidentes porque cuando insisto no ha habido vicepresidentes ha habido problemas el que creó las dos vicepresidentes fue Castilla el año mil ochocientos cincuenta y seis y Castilla que sabía que era un hombre muy vivo muy despierto no muy culto pero sí muy inteligente muy 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 con mucho voto político creó las dos vicepresidencias y hasta el día de hoy subsiste y le ha dado esas dos vicepresidencias inclusive estabilidad al Perú en el momento complicados y difíciles por tanto era absurdo que no haya vicepresidentes en el Perú y el Congreso lo hizo entonces hoy día la gente dice caramba Merino nadie lo conoce es un salto al vacío es mejor malo conocido que bueno por conocer el Congreso va a dominar el Ejecutivo el Congreso tiene algunos defectos o desperfectos o o o incoherencias por tanto es peligroso que el Congreso maneje el Ejecutivo entonces ante eso que se quede Vizcarra creo que es un error ahora y yo he hablado con algunas personas para terminar afines al gobierno como suele decir de Vizcarra afines al gobierno periodistas afines al gobierno como dice Vizcarra y ellos dicen uno lo ideal sería que se quede claro no entran al detalle si es ladrón o no o si es coimero o no eso eso lo dejan de lado que se le investigue pero después pero que se quede y en todo caso que dé un paso al costado y que nombre un gabinete de consenso o de diferentes fuerzas políticas bueno primero que eso no está contemplado en la constitución Carlos Mesías lo puede indicar eso no está contemplado en la constitución y en todo caso si se hace fácticamente porque ahora lo fáctico también está de moda pues ¿quién lo puede hacer mejor? ¿Merino? llamando un gabinete de ancha base o Vizcarra que sabemos que es un malvucón y que se pelea con todo el mundo y que ya no tiene credibilidad o sea Vizcarra no puede hacer eso aunque quisiera no lo puede hacer Vizcarra está cosechando lo que sembró es la verdad exactamente está cosechando lo que sembró él ya ha perdido credibilidad y ¿quién va a aceptar ser primer ministro o ministro de Vizcarra de un presidente de Codimero? ¿quién? ¿quién? ¿qué hombre decente del Perú va a aceptar a integrar un gabinete de un presidente que está acusado de Codimero y que las pruebas puede estar haciendo cola del doctor Omar Cairo puede estar haciendo cola para... Ah bueno pero siempre hay gente de esa naturaleza siempre hay gente de esa naturaleza pero lo cierto es que lo cierto es que que la mejor persona de poder hacer un gabinete de ancha base totalmente con transparencia con democracia y con participación de todos los sectores políticos del país es Merino porque ya lo ha hecho antes lo está haciendo en el Congreso y lo viene haciendo de toda su vida una pregunta una pregunta final si tú estuvieras en el Congreso y tienes que votar por la vacancia ¿cómo votas? con el dolor de mi corazón a favor a favor muy bien pasamos a Juan Cheput un minuto y me dices ¿cómo votas también? bueno yo votaría a favor también no tengo en ese sentido ninguna duda y en relación a lo que ha dicho Víctor Andrés y a Manuel Merino ha sido brillante lo que ha dicho Víctor Andrés yo quisiera señalar lo siguiente no es un gobierno del Congreso como pretende señalar Martín Vizcarra asume el presidente del Congreso que es otra cosa y el presidente del Congreso bien puede convocar a diversas personalidades para conformar el gabinete tal y como lo hizo Valentín Bañao no es un presidente del Congreso ni es el Congreso el que gobernaría claro entonces ya van dos a cero pasamos a Carlos Mesía Carlos cuéntanos tu visión y el voto tu voto personal y ¿cómo crees que va a votar tu bancada? a ver adelante Carlos bueno en la bancada todavía en la bancada todavía estamos esperando escuchar el discurso de Vizcarra que se va no queremos digamos avanzar a una fase que todavía no se ha dado pero en lo personal yo también me inclinaría claro por votar por la vacancia ¿no? muy bien porque creo que los elementos están y creo que este Parlamento aún claro con las imperfecciones las inexperiencias y las deficiencias que pueda tener creo que tiene la fortuna de efectivamente reconozco en Manuel Merino un hombre digamos experimentado la política es un oficio ¿no? no se improvisa y felizmente que él creo que este podría formar un gabinete de ancha base que podría darle al país estabilidad y sobre todo además solo quedan digamos no es que va a gobernar sino que va a tener que administrar los ministerios y por otro lado garantizar elecciones limpias ¿no? muy bien oye pero vamos a ver qué pasa en el Congreso el día el día lunes ¿no? ok como lo ha dicho como lo ha dicho Víctor Andrés este es un tema de dignidad nacional ¿no? un tema de moral pública vas a tener que argumentar muy bien en la bancada para convencerlos de que todos voten en un sentido determinado yo les quiero agradecer a los tres realmente creo que es muy esclarecedor para la gente lo que hemos hecho esta noche el lunes es la presencia del presidente espero que vaya ¿no? porque él dice yo no me corro él se opuso a la vacancia express pero después quiere que sea express ¿no? fíjense que contradicción que se adelanten las cosas bueno el lunes se va a ver se va a votar posiblemente el mismo lunes o el día siguiente y nosotros el siguiente miércoles diálogo y soluciones estaremos analizando las consecuencias de esa decisión cualquiera que fuera el sentido que se haya tomado muchas gracias a los tres muchas gracias a nuestros seguidores y nos seguimos viendo cada miércoles muchas gracias a Vez Cable por el apoyo a este pequeño programa muchas gracias ¡Gracias! 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 Contadas de una manera diferente CC por Antarctica Films Argentina